Está pendiente la visita del ministro o de parte del Ministerio de Salud hacia el Hospital de Girón para definir la situación en cuanto al orden administrativo y financiero de esta entidad. No se ha dado, ocurrió el terremoto en Esmeraldas, Manaví, y es por ello que se ha dilatado esta visita, o sea, ha extendido el plazo que debió darse. Sin embargo, se han hecho gestiones como el consejo que se comprometió a visitar a la entidad Semplades para que dé conocimiento en base a qué es lo que se planificó la distritalización. ¿Qué avances han tenido, doctor? Bueno, con respecto a este tema, realmente de parte del viceministro no hay ninguna comunicación todavía al respecto. En el momento, como habíamos acordado en el consejo, solicitamos después de la venida de Quito audiencia a las Semplades para que nos explicaran cómo se dio a la distritalización. En primera instancia no nos dieron la audiencia que estábamos solicitando, pero insistimos y la semana pasada nos recibieron. Pero lamentablemente no estoy satisfecho con la reunión que tuvimos por cuanto no han sabido darnos la explicación necesaria que nosotros fuimos a buscar. El tema era por qué Santa Isabel es cabecera distrital. ¿Qué estudios se hicieron para determinar que Santa Isabel debe ser cabecera distrital? ¿Dónde están? ¿Qué parámetros se midieron? ¿Dónde están los estudios? ¿Si nos pueden proporcionar? Nos dijeron que sí nos pueden proporcionar y esperamos que nos den, porque en las mismas condiciones de Santa Isabel estamos Girón, porque si nos quitan la población de San Fernando, Navón, San Gerardo, La Asunción, para formar un distrito en Santa Isabel, igual lo podían hacer al revés. Si es que tenían la intención de dejarlo aquí, igual la población de La Asunción, San Gerardo, San Fernando, Navón. Es decir, no les da una respuesta convincente, así me interpreto yo. Así es, no hay una respuesta convincente que nos digan por este sentido. Más bien la señora directora de SEMPLADES, la ingeniera María Augusta, nos puso a explicar de lo que los servicios de salud que brinda. Eso estamos claros. Es un programa a nivel nacional del servicio de salud y todos los conciudadanos tenemos que exigir una atención de calidad, con calidez, con prontitud, que haya todos los instrumentos y equipos necesarios en nuestro hospital. Eso está claro, eso no estamos discutiendo. Nosotros lo que reclamamos es que por qué a Girón no le dejaron una cabecera distrital, sea educación, sea del MIE, sea de salud. Y en ese contexto nosotros estamos reclamando que debe ser el Ministerio de Salud distrital aquí. Pero no nos han dado una respuesta como al salir yo les manifesté que, bueno, seguiremos en la lucha y seguiremos buscando esa explicación. Esperaremos que nos manden los estudios que se han hecho. ¿Se ofreció cuándo? Esperaremos que nos manden los estudios. ¿Les ofrecieron cuándo les van a entregar los estudios? Si no nos dieron fecha, pero esperemos que sea lo más pronto. Si no tenemos que seguir reclamando como pueblo, porque no nos pueden abandonar y decir todo, concentrar en un solo cantón, si dice que los servicios van a hacer llegar hacia los ciudadanos, o sea, no alejarlos. En nuestro caso nos están alejando los servicios. Incluso nos están quitando al cerrar la EOD, a pesar que muchos tienen un criterio diferente. Yo tengo bien formado y estudiado el criterio de los 2 millones de presupuesto que tiene el hospital al quitarnos la EOD, eso se va a manejar desde el distrito. Ya no va a circular aquí, ya no va a circular en nuestro medio la compra de comida, compra de insumos, tantas cosas que se necesitan para que funcione una casa de salud, para que funcione. Entonces eso va a ser manejado desde el distrito. Comprarán en San Isabel, comprarán en Cuenca, pero ya no circulará eso. Eso es mi preocupación. Lo que sí tenemos como concejales es que a más de ese presupuesto, quizás vengan otras instituciones, otros ministerios con sus presupuestos y lo gasten aquí para dinamizar nuestra economía. Necesitamos fuentes de trabajo para nuestros coterráneos, pero eso no puede ser que dejemos ir y eso vamos a luchar hasta el último momento, que no tiene que irse ese presupuesto de esa casa de salud, tiene que gastarse aquí. ¿Se han fijado algún plazo para esperar estos resultados? No hemos fijado algún plazo, pero yo creo que los concejales estamos atentos a lo que suceda, no nos descuidaremos del asunto, estaremos siempre pendientes de lo que suceda, esperaremos pacientemente la resolución o el informe del señor viceministro que hasta ahorita no ha llegado. Yo sí hice el reclamo también en las emplazas que realmente nos fuimos a Quito, por lo menos envíenos una carta, diga es posible, no es posible o esperen, nos dieron 15 días, ya pasó los 15 días y no. Entonces es hasta una falta de respeto a los señores concejales, a una institución que está preocupada por el bienestar de su pueblo. Entonces yo creo que debemos ser atendidos de mejor manera y eso iremos a reclamar. Bien, agradecemos al doctor Rodrigo Coronel, concejal y vicealcalde del GAD municipal del Cantón Girón. Regresamos luego de una pausa. Gracias.